El actor y actual secretario general de la ANDA, Jesús Ochoa, asumió el cargo como secretario general del Comité Central del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica STPC, según informó la Asociación Nacional de Actores a través de un comunicado. Según el informe, cuatro de las cinco secciones que lo componen, actores, directores, técnicos y manuales, y filarmónicos, sustituyeron a Marcela Fernández Violante, quien había estado al frente del sindicato por más de 25 años. Lanzan programa de cultura comunitaria. El comunicado detalla que la elección se realizó por problemas que se presentaron al interior del sindicato, en donde destacan la falta de compromiso, transparencia, rendición de cuentas, así como el abandono de la defensa de los derechos de los trabajadores fílmicos, se lee. Entre los acuerdos que se plantearon está el realizar una colaboración con el IMCINE para obtener seguro social y defender los derechos de los trabajadores.